Muy bien amigos, y la nota que les vamos a presentar a continuación tiene que ver con el fútbol. El fútbol que es una pasión para nosotros los peruanos. Esta joven promesa peruana, Paolo Gobea, que vino nada menos que a los tres años de edad con sus padres buscando un mejor futuro. Actualmente Paolo ha sido convocado en más de cinco oportunidades a la selección nacional de este país en su categoría. Particularmente a mí me llamó la atención las jugadas, la parada, el toque fino de este joven peruano. Veamos. De la mano de sus padres, Enma y Marco, este joven peruano, Paolo Gobea, se viene convirtiendo en una verdadera promesa del fútbol aquí en Norteamérica. En estos videos, grabados por su mamá, se le nota a Paolo sus condiciones innatas para el fútbol. Este jovencito llegó a la edad de tres años a los Estados Unidos y desde allí juega al fútbol. Ha pasado por numerosos equipos que han reconocido su calidad como volante de creación. Y hoy, a sus 14 años, ha sido ya convocado nada menos que cinco veces para la selección de fútbol de este país. La misma que tiene como manager general al conocido exfutbolista norteamericano Claudio Reina, quien al dialogar con los padres de Paolo ha mostrado interés en que este joven prospecto pueda quedarse a defender los colores de la bandera de los Estados Unidos. Estuvimos una conversación con Claudeo acerca de la posibilidad de la situación de Paolo. Obviamente, Paolo, estamos en este país hace 12 años. Yo, personalmente, 12 años y él vino casi dos años después. Entonces, Paolo, el año pasado, ha estado en cinco convocatorias de la selección menor de los Estados Unidos, categoría 13 años. Entonces, casualmente, tuvimos una conversación acerca de la situación legal de él. ¿Qué posibilidades se iban a dar en el futuro? Porque él ha quedado, obviamente, dentro de la relación de los jugadores que, obviamente, están en la categoría y pasan a formar la selección menor de los Estados Unidos, como se dice. Su actual equipo, el New York Soccer Club, está encantado con su juego. Tiene beca escolar hasta el final de sus estudios. Y, según nos cuenta su papá, los videos y toda la información de Paolo han sido ya revisados por clubs de Europa, como el Chelsea, el Barcelona, el Real Madrid, el Milan de Italia, entre otros. Pero existe un pequeño problema. La familia Govea no tiene la legalidad en este país. Yo, desde chiquito, siempre he jugado en medio campista. Me gusta medio campista ofensivo. Me gusta hacer, como, drillar, pasar la bola y batir fuerte. Sí, me gusta, yo lo veo con mis ojos, que hace uno, que corre y le meto la bola. Bien, dime, ¿cómo te has sentido en las convocatorias de la selección de los Estados Unidos? Bien, al comienzo un poco nervioso, pero me acostumbro. Aquí en Punto de Encuentro se lo presentamos. Paolo Govea, un peruano que salió de nuestro país junto con sus padres, buscando una mejor vida y que actualmente se encuentra mostrando su fútbol en canchas norteamericanas. Un talento futbolístico hecho en Perú, nacido en Perú, pero que hoy por hoy tiene que ver la mejor opción para el futuro de él y de sus padres. Habrá que esperar qué es lo que pasa más adelante con Paolo Govea. De lo que sí estamos seguros es que él es todo un crack. Es por eso que nosotros nos comunicamos con la familia y les hicimos la nota. Señores, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el programa. Nosotros trabajaremos, como siempre les digo, muy duro durante esta semana que se inicia para traerles a ustedes, a quienes debemos, nuestros mejores reportajes, nuestras entrevistas, nuestras historias, donde, como siempre digo, ustedes son los principales protagonistas. Señores, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Punto de Encuentro. ¿Llegó hasta ustedes? Padreén. ¿Suscríbete?